Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Far Cry 3, tras haber hecho lo de la marcación pirata, que teníamos que ir a donde la radio y luego dieron el arma de que estábamos por aquí y nos llamaron, mierda, ya me estoy chocando, nos llamaron avisando de que estaban en la ciudad de Banaki, así que vamos para allá a ver qué ocurre porque parece que está pasando algo, supongo que estarán allí los piratas o alguna cosa extraña, algo ha pasado allí, vamos a ver qué ocurre, no nos vamos a parar mucho, casi me salgo, vamos a intentar ir directos, aunque podría usar el viaje rápido también, pero mola más ir en coche, ¿no? Bueno, si hay mucha distancia hago el viaje rápido, venga, vamos a mirar. Ah, ya estoy aquí al lado. Vamos a seguir, voy a coger plantas y todas esas cosas van a entrar en otro momento, evitamos el vehículo enemigo y ya por aquí tiene que estar la ciudad, bajando por esta colina, vamos a bajar así a lo loco, con el todoterreno. Ahí va, ahí va. Ah, la mierda. Venga, venga, sal, 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 sal. Acúrate, ahí está, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Vale, vamos a crear pociones antes de entrar ahí a la ciudad. Vamos a echarnos aquí un crafte de pociones. A ver para cuántas tenemos. 4, a ver si nos entran a 4. Sí. Vale. A ver, ya llegamos al punto de la misión. Muy poca gente voy yo por aquí. A ver, ¿qué te cuentas? Bass se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en puro. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado C. Bass pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jis, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los rakiados. Si logras sabotear las armas de Bass, lo debilitarás y será más fácil matarlos. Lo haré. No son listos ni nada, eh. No son listos ni nada. Me mandan a mí. Aquí al novato, al que acaba de llegar a la ciudad, que no tiene ni puta idea. Me mandan a mí. Que se supone que este tío no sabía ni usar un arma, o yo qué sé. Al principio los juegos se ven que es un gallina. Y me mandan a mí. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la misión? Ah, vale, que está aquí. Pues mira, aprovechamos y cogeríamos esta torre. Pero estaría bien que mi misión deje para aquí una lancha, un vehículo o algo, eh. Porque si no... Vamos a ver si encontramos algún vehículo. ¿En el mapa aparece alguno? Sí, justo detrás, en el sentido contrario. Vamos a por el vehículo. Voy a parar para que no se haga aburrido mientras estoy lleno hacia el vehículo. Le doy así un corte. Y ahora volvemos. Ya está. Ahí tenemos el vehículo. Una hierbecita. Nos llevamos ahí. Y vamos. Vamos a darle caña con la muñequita a esa bailarina que tenemos. A ver. Cuidado que soy un kamikaze. Mira, si tenemos aquí otro vehículo. Ahí justo. Soy un poco kamikaze con los vehículos, así que... Me voy a ir estrellando por todas partes, como siempre. Se está haciendo de noche. Bueno, vamos a ver. Que parece que no está muy lejos la torre. Van bajando los metros, como veis ahí bajo la esquina. Hostia, me he cruzado con ellos. Vamos a bajarnos ahí como unos machos. Cógeme esta. Cógeme esa. Hostia. Vale, sí. Está mirando si tenía armas. Vamos a ver si tenía una chapilla o algo para vender. Baterías. Y una granada, mira. Mándalo a granada que he usado. No, no, te cambies el arma. Ahora. Pues ya está. ¿Qué? ¿Que hay que repararlo? ¿Pero qué dices? El que ha explotado es ese, eh. Hostia. Pero este también se que ha tocado. Vaya mierda. Bueno, mira. De todas formas, sí tenemos un quad, ¿no? Vamos a por él. Que creo que no lo he probado mucho. Bueno, y mira. Tenemos animales aquí para... Para quitarles un poco la piel. Hostia. Estos se aguantan más. Vamos a quitarle la piel a estos. Que creo que estos no tenemos. Bueno, ¿le quitarle la piel o no? Ahí está. Reclamos el cuchillo. Y cogemos ahí las tripas y el estomaguillo. Aquí tenemos... Las chapas. El otro se ha escapado. Había por aquí otro. Pero él se ha salido corriendo. Había dicho... Uy, están matando aquí a mi hermano. Vamos a hacer como que no... No hemos visto a nadie. Nos vamos. Hostia, el tigre. El tigretón. La última vez que me enfrenté a él me mató. ¿Qué hacemos? ¿Le damos con dos huevos? Ya me ha visto, así que... No me queda otra. Cógeme esta. Mierda, que lo... Estoy tonto. Tira la granada aquí al lado. Me cago en... Eso sí, al tigre también me lo he llevado conmigo. Así es como se caza, hombre. A base de granadas. Vamos a llevar... La piel esta. Y... Me acuerdo de cargar mi... Mi medio de transporte otra vez. Pero no está muy lejos. 200 metros creo que pone. Bueno. Dentro de lo que cabe está aquí al lado. Vamos a ver cómo está la señal de los piratas. Como estáis viendo, vienen más. Mira, ya aquí tenemos un vehículo, vale. Entonces... No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vamos a coger el vehículo. Bueno, y la plantita esta, ¿no? Ahí. Estoy entero, me dice. Bueno, pues ya venderé y haré cosas. Vamos directos a la misión entonces. Ya llegamos. Estamos dentro de la zona. Pero antes... Yo quería ir a por la torre, que está aquí al lado. Vamos a ir a por la torre. Espero que no me salga un tiburón. Porque no ha salido en grabación. Pero cuando yo estaba capturando pieles y todo eso... Bueno, aquí no habrá tiburones porque es un río, obviamente. Pero en el mar. Al sur de la isla. Ahí sí que está lleno de... Eh, no me dejan porque soy una misión. Vale, vale. Tranqui. Tranqui, digo. Vamos allá. Eso, me enganchó un tiburón. Que no veas qué susto me llevé. Me metí a coger unos baules y no sé qué. Cabían al suelo. Y de repente un tiburón ahí que te enganchaba la pata. Y no te soltaba. Bueno, a ver qué ocurre aquí en el campamento este. Vamos a quitarle todas las armas al enemigo. Al arma por allí. Vamos a ir sigilosamente. Tiramos una granada ahí en medio para que no se enteren... No, hombre. Ahí están. Están las dos puertas cubiertas. Hostia. Y ese está mirando hacia aquí. Uy, como me arriesgo. Vamos a tener una piedra. A ver si sale. Hostia. Ahí está. Ahí está. Creo que no hay nadie más, ¿no? No se ha visto nadie. Nadie más, ¿no? Hostia, sí, ahí hay otro. Vamos a ir por la espalda. Uf, pero es que la LG está mirando en este sentido. Hostia, 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 hostia. Hostia. Mierda, estoy... No se ha enterado. Ya no... ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde se planta la bomba? ¿Dónde? Ahí. Uf, estoy rodeado. 15 segundos, Chris. Estoy loco. Explosión o enemigos. Explosión o enemigos. No. Sal, sal. Abre. 8 segundos, 7, 6. Tigre, defiéndeme. Ahí. Hostia. Aquí he liado. Que me escape de la zona o que me cargue a otros enemigos piratas. No, el tigre, el tigre. El tigre ahora que no me toco los huevos. A ver. ¿Quién me ha disparado? ¿Qué ha sido eso? Vamos por aquí, entre los troncos. ¡Ay, que me he quedado pillado! Que está gordo. Por aquí. Vale. Completado. Ahora que nos cuenta el amiguete este. Prison back. Como la serie. ¿Esto qué es? Ah, no. Vale. Estos son... Ahora mismo no quiero. Yo iba a ir a la torre antes de... Antes de terminar el vídeo vamos a hacer la torre. Y voy a ponerme el punto de habilidad que me han dado. A ver. ¿Dónde lo podemos poner? Voy a poner... A ver qué tenemos por aquí. Esto es que me ha regenerado los de vida. Que esconder los cuerpos rápidamente. Que recibo más ítems de las plantas. Bueno, voy a coger el de... El de la medicina. El de la medicina. Ah, no. Esto es sin medicina mantendo pulsado la Q. Ah, bueno, vale. Vale, vale. También me vale. Ahí tenemos el tuaje de nuestro brazo. Ahí está. ¿Veis cómo se expande? Vamos a ir tatuados como los... Como los de esta zona. No sé cómo llamarlo. Vale, pues vamos a ir a terminar el capítulo. Y en lo de la radio para que se oscura esta zona. Y ya está. Vamos a ir hacia allí. Escalando aquí. Cual cabra... Montesa. Bueno, a ver si puedo subir. Porque me parece que me va a dar una vuelta. Alrededor de... De la montaña. Como no venga por aquí la cuesta. Sí, vale. Vale, vale. Hay que ir para escalar. Menos mal. Tenía pinta de... De dar una vuelta bastante grande. Bueno, pues escalamos aquí. Escala, te he dicho. Ahí está. Estilo Tarzan. Esperemos que resista la cuerda. Vale, ya llegamos. Venga, más cuesta. Y no sé si habrá alguien aquí. Porque hay una caseta y suele estar un poco defendida la zona esta, ¿no? Que tengo el inventario lleno. Vamos a hacer una hierba o algo. O incluso nos comemos una de esta para curarnos. ¿Esto qué es? Que me da más fuerza para luchar contra los animales. Para darles más daño. Pero prefiero el instinto. Ahí, no me deja hacerlas. No me deja. Estoy lleno. Vale, ya, hombre. Pero nada. Nos juramos. Como estamos un pelín mal. Ah, ya está. Y al final no me llevo lo del... Lo de la caja. Bueno. Solo 71. Aquí que me han dicho cómo puedo craftear. Me han dicho cómo puedo craftear algo. Creo que me han dicho algo de una piel. No. No sé. Creo que no tengo. No lo habré imaginado. Uy, me falta una de aquí. Una de perro. Nada, no tengo nada. Me han estafado. No traspasar. Vamos a ver. Yo no sé cómo nos han caído ya las torres estas de radio. Porque están... Me vean como chirrían. Saben que se sube aquí uno más gordete. Y lo tira, pero vamos. A ver. Coño, me caigo. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde se sube aquí? Ya terminamos. Osto no termina nunca. Joder, qué alta es esta torre, ¿no? Creo que es más alta que las otras. Al menos un poco más, sí. Vale, pues ya hemos llegado. Y ahora se ha bloqueado la zona. Nos muestra los puntos interesantes que hay por aquí. A ver. Mira, una hoguera ahí arriba. Una chabola gitana. Ahí abajo, eso creo que es lo que he visto antes, ¿no? Y ahí hay una granja, un poblado. Vale, ya tenemos otra torre. Y aquí... Esto no me deja cogerlo. Ah, sí, sí me deja. Vale, pues nos podemos tirar... Por... Dos sitios. Vamos a tirarnos por aquí. Ey, una en la delta. De todas formas, el capítulo ya termina aquí, así que... Dejamos en la delta ese. Y nos despedimos. Vamos a darle a save. Por si acaso no se ha guardado bien. Le damos a que se guarde otra vez. Y nada, el like favorito si os ha gustado. Es un poquillo más soso este capítulo, creo. O al menos me da esa sensación. No ha tenido mucho entretenimiento. Pero bueno, ya vendrán capítulos mejores. Así que, like y favoritos. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.